Hola amigos, acompáñame a conocer los estrenos que llegan a Salas de Cine esta semana. Y empezaremos con Asbestas, la historia de Antoine y de Olga, dos franceses que deciden irse a una zona rural en Galicia para tener mayor cercanía con la naturaleza. Allí llevan una vida tranquila hasta que su presencia indispone a algunos lugareños. Un conflicto con sus vecinos hará que la tensión crezca. Me pasé toda mi vida pensando en esto. Me decía, cuando sea un viejo estaré aquí. Esta es una coproducción entre España y Francia del director Rodrigo Zorogoyen basada en la historia real, documentada del crimen de Santa Oalla. Un suceso atroz que conmocionó a Galicia. Les cuento que luego de triunfar en Canes y en San Sebastián, la película recibió nueve gollas, incluyendo mejor película, dirección, guión, actor protagonista y de reparto. La producción escogió la provincia de León, muy cerca a Galicia, para realizar la filmación. Una película imperdible que habla sobre la vida de muchos inmigrantes que tratan de encontrar su sueño de vida en otro país. Pero las diferencias de idioma, los puntos de vistas, las desavenencias, hacen que este sueño se convierta en una pesadilla. Drama y suspenso con unas actuaciones estupendas y que nos va a hacer pensar sobre la relación que tenemos con nuestros vecinos. Y continuamos con El Justiciero. Esta producción nos vuelve a presentar a Robert McCull, quien ha tenido dificultades para reconciliarse con las cosas horribles que ha hecho en el pasado y encuentra un extraño consuelo en hacer justicia a nombre de los más oprimidos. Esta vez descubre que sus amigos, al sur de Italia, están siendo amenazados por una banda criminal. El productor y director Antoine Facqua trabajó de la mano del escritor Richard Wengs en este último capítulo de la saga que empezó en el 2014. Algunas de las diferencias que podemos encontrar con otras películas de esta saga es que el protagonista es más humano y compasivo, aunque se mantiene la acción al máximo en un viaje de venganza y la búsqueda de la paz. Esta película se filmó en locaciones de la Campiña Italiana, con un presupuesto estimado de 70 millones de dólares. Y continuamos con la película Los Indestructibles 4, donde regresa el mercenario Bernie, con su equipo de soldados formado por hombres duros que deben afrontar un nuevo desafío que puede llevar al mundo a una guerra. El director californiano Scott Vogt está al frente de esta producción, que a pesar de traer un elenco llamativo con Jason Stagman, Sylvester Stallone y Megan Fox, entre otros, no logra atrapar completamente al espectador. Las noticias han dicho que los estudios han declinado realizar una nueva entrega de Los Indestructibles, Aunque el producto final es entretenido, pero con algunas falencias en la puesta en escena y una narrativa desgastada. Sylvester Stallone ha dicho que esta es la primera de una nueva trilogía sobre estos personajes, pero habrá que esperar qué dice el público y la taquilla. Y con motivo de los 100 años de Disney, han regresado a cartelera algunas de las películas icónicas de este estudio. Cintas que han marcado la infancia de muchas personas. Entre ellas encontramos Toy Story, La Cenicienta, Blancanieves y los Siete Nanitos, Dumbo y muchas más que se podrán disfrutar en salas de cine en el país. Películas que han tocado los sentimientos de muchos niños que ahora ya son adultos y que se pueden disfrutar en una sala de cine. Agradecemos a Cinemas ProSinal por facilitarnos sus instalaciones para poder realizar este programa. Recuerda que nos puedes seguir en nuestro blog y por supuesto no olvides suscribirte a nuestro canal para tener la más completa información de lo nuevo que llega a cartelera en salas de cine. Y nos vemos muy pronto con más trending. Hasta luego.